El subfilum mandibulata 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 Ahora vamos con el otro grupo que contiene a los animales más abundantes y más diversos en el planeta. En el sufilo mandibulata tenemos una entagmosis muy variable, ahorita en cada grupo vamos a ver cómo se comporta, pero siempre, y esto es muy importante, existirá el tagma al que llamamos cabeza o cefalón, siempre formado por seis segmentos. Tenemos cinco segmentos más el acron, el acron que supuestamente es una región presegmentaria, aunque algunos estudios lo contradicen, y que contiene a los ojos y el primer segmento del cerebro. Luego vendría el primer segmento antenal, o sea las primeras antenas, que la mayoría son las únicas que tienen, y que está innervado por el deutocerebro. El segundo segmento antenal, o en aquellos que no tienen más que un par de antenas, se convierte en el segmento intercalar innervado por el tritocerebro, todo esto innervado por el cerebro que se encuentra en el ganglio supraesofágico. En el sistema nervioso de los mandíbulados se forman dos ganglios, como podemos ver aquí, el ganglio que está arriba del esófago es el supraesofágico y contiene al proto, deuto y tritocerebro. Luego vemos dos cordones nerviosos que conectan con otro ganglio por abajo del esófago, subesofágico, y que es el que innerva a los siguientes tres segmentos, el segmento de las mandíbulas, el de las maxílulas y el de las maxilas. Y estas son las estructuras bucales de los mandíbulados, así que todo esto forma el tagma de la cabeza que siempre va a estar presente. Los demás tagmas van a variar bastante. Aquí podemos ver como en vista transversal se forma un anillo alrededor del esófago con un cerebro arriba, que es el ganglio supraesofágico, y uno por debajo que es el subesofágico. Aquí tenemos la diferencia, y que quiero que quede muy clara, ya se los había mencionado, por favor apréndanse esto, entre la tagmosis de queligerados y mandíbulados. Los queligerados tienen un prosoma, que no es una cabeza, nunca se desarrolla un tagma llamado cabeza, es el prosoma, que contiene al acron y seis segmentos, donde vemos que el protocerebro innerva ojos, deutocerebro quelíceros y tritocerebro pedipalpos. Mientras que en la cabeza de los mandíbulados tenemos la inervación que ya vimos antes, ojos, antenas y segmento intercalar, o segundo par de antenas, y otros tres segmentos que acaban de complementar la cabeza. Mientras que en queligerados tendríamos inmediatamente cuatro pares de apéndices caminadores, o patas, en los mandíbulados tenemos ya sea un tagma llamado tórax, con tres patas caminadoras, o un tronco con un montononal de patas, eso ya lo veremos después. El opistosoma de los queligerados para nada se corresponde con el abdomen de los mandíbulados, así que es completamente incorrecto decirle al opistosoma de queligerados abdomen, y pues mucho más incorrecto decirle al prosoma cefalotórax, a pesar de que esto sea perpetuado incluso en artículos científicos y en libros de texto, sobre todo escritos en inglés, pero lo peor es que, pues como buenos mexicanos, también ya lo están copiando, ¿verdad?, y en tesis y hasta en artículos que se publican en México, ya también se le dice así cometiendo este terrible error, que espero que ustedes no perpetúen. Bien, después tenemos los ojos compuestos, ya habíamos dicho que los ojos compuestos bien podían ser plesiomórficos para los artrópodos, o sea, que venían desde el ancestro, sin embargo, también ya habíamos dicho que los ojos compuestos que se presentan primitivamente en queligerados no son homólogos con los ojos compuestos que se presentan en mandíbulados, eso es lo más probable. Tenemos estos ojos compuestos formados por los que comúnmente llamamos facetas, pero nosotros vamos a llamar científicamente homatidios. Cada uno de estos homatidios es un pequeño ojito formado por su lente, su cristalino, su retínula y un rabdoma, y determina en una fibra nerviosa que se conecta ya directamente al cerebro, al protocerebro, ¿verdad? Vamos a ver cómo se presentan en miriápodos, aunque nada más de manera plesiomórfica, después se pierden un poco como sucede con los arácnidos. En crustáceos también se presentan e incluso pueden ser pedunculados. Los ojos compuestos tienen varias ventajas, tienen un gran ángulo de visión, o sea que pueden ver hasta atrás de su cabeza sin voltear. Son muy buenos para detectar el movimiento, de hecho se basan en el movimiento. Sin embargo, ¿qué tanta definición tiene? Depende del número de homatidios. Si ven ustedes esos ojotes gigantes que son como de un díptero, debe tener una definición genial. Imagínense a los homatidios como los pixeles, mientras más pixeles tengan, pues más definida va a ser la imagen. No son buenos para detectar la profundidad, gracias a eso todavía pueden ustedes matar moscas con un periódico, porque si no, si tuvieran buena percepción de profundidad, pues nunca las podríamos matar. No detectan muy bien si el objeto está cerca o lejos. Son homólogos en crustácea y hexápoda, eso es lo más seguro, pero en miriápoda y en quelicerata eso está muy dudoso y posiblemente sean análogos. También, a pesar de que tengan sus ojos compuestos, también pueden tener ojitos simples independientes llamados ocelos. Los homatidios son más rápidos y necesitan menos luz para activarse, por eso los conservan. Y los ojos crecen conforme se les van añadiendo más homatidios. Aquí tenemos los dos tipos de ojo compuesto que hay. La diferencia es muy simple, en el ojo de aposición, cada uno de los homatidios forma su propia imagen. Por lo tanto, necesita su propio haz de luz para funcionar, para activarse. En cambio, en los ojos de superposición, los homatidios están conectados por abajo. Así que la luz que entra a un homatidio puede activar a ese y al de junto. Esto hace que la imagen sea más eficiente, se forma con menos luz y se mezcla de una manera más efectiva. Así que forma una definición más grande. Después tenemos el sistema respiratorio. Ya habíamos dicho que entre los quelicerados se componía de filotraquias o filobranquias. Y solamente en arañas y en algunos otros arácnidos terrestres se cambiaban, se sustituían los pulmones del libro o filotraquias por tráqueas. Las tráqueas son estos tubos simples y sencillos que van a llevar el oxígeno directamente a las células. Y se van haciendo cada vez más chiquitos. Hagan de cuenta que tienen pelos adentro de la panza. Las tráqueas se vuelven pelos muy finitos y conectan básicamente a cada célula. Entonces cada célula va tomando su molécula de oxígeno conforme la vaya necesitando. Y así va circulando el oxígeno por las tráqueas. Obviamente que también se ayudan con movimientos abdominales. Si la hemolinfa no tiene células portadoras de oxígeno, decíamos, ¿para qué sirve? Pues sirve para esas tres cosas. Para la nutrición, todos los nutrientes van por ahí. Para el sistema inmune y para la coagulación. Este esquema del sistema digestivo simplemente sirve para decir, es un sistema digestivo completo, simple. Lo chistoso aquí es que la parte de la boca y del ano son de origen ectodérmico. Quiere decir que son cutícula. O sea que cuando mudan, tienen que sustituir esas partes. La parte de la boca y la parte del ano. Y nada más para que vean, eso que está señalado ahí es un túbulo de malpigi. Esa es la parte más interesante del sistema digestivo. Porque es en realidad el sistema excretor conectado al sistema digestivo. Aquí tenemos un corte transversal de un túbulo de malpigi. Para explicar cómo funciona, es muy sencillo. Aquí arriba vemos el túbulo. Este sería. Y en su membrana podemos ver cómo se intercambian iones. Y los desechos nitrogenados se van a ir acumulando dentro del túbulo de malpigi. Esto va a hacer que dentro de este tubo, la concentración de soluto aumente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a tender a jalar agua. Para nivelar esa concentración. Entonces empieza a jalar agua del espacio celómico o del hemocele del bicho. Y esta agua comienza a empujar los desechos hacia el aparato digestivo. Y eso le viene muy bien porque el aparato digestivo de todas formas está empujando los desechos hacia el ano. En la parte del recto se da una reabsorción del agua. O sea que toda esta agua que se usó para empujar los desechos se vuelve a recuperar hacia el espacio celómico en el recto. Y así se pueden compactar los desechos y se pueden expulsar por el ano. Se dan cuenta que es un sistema que requiere poca energía. Es básicamente pasivo porque se hace por osmosis. Así que así funcionan los famosos túbulos de malpigi. ¿Qué vemos de hecho desde quelicerados? De hecho desde onicóforos. Nada más que se me había olvidado mencionarlos. Ya he explicado eso, pasamos con el primer grupo dentro del subfilum mandibulata. Sería el grupo oclado conocido como miriápoda. Hay pocos que ponen en cuestión este grupo. Así que parece ser un grupo bastante bien apoyado. Entre sus características distintivas. Tienen el tagma de la cabeza. Pero no tienen tagmosis en el resto de su cuerpo. O sea que su segmentación es homónoma. En el resto del cuerpo. Tienen una cabeza, un tronco. Y algunos tienen una parte como en quelicerata. Que veíamos una parte posterior. También que no se segmenta. O sea que no expresa los genes de la segmentación. Llamada Telson. Entre otras características. Tienen desarrollo directo. Así que no tienen larva de ningún tipo. Copulación indirecta. O sea a través de un espermatóforo. Tienen unos órganos. Llamados órganos de tomos bari. Que se encuentran detrás de las antenas. Que comparten con un grupito de hexápodos. Llamados entognatos. Y que no se sabe para qué sirven. Es una de las incógnitas entre los artrópodos. Estos órganos. Como se pueden dar cuenta aquí en el diagrama. Tienen células glandulares. Tienen células sensoriales. Entonces no se sabe que son. Secretan algo. Son receptores de algún estímulo. Pero no se sabe cuál es el estímulo. Entonces no sabemos bien. Para qué sirven los órganos de tomos bari. Pero solo los presentan. Los miriápodos. Y los entognatos. El primer par de maxilas. Están fusionadas. El segundo par puede estar fusionado. O ausente. Pero lo demás se presenta. Como en los demás. Como en hexápoda. Entonces los apéndices de la cabeza. Son los mismos antenas. Mandíbulas. Maxilas. Y maxilulas. Presentan unos ojos semicompuestos. Que pueden tener hasta 200 ocelos. ¿Qué quiere decir? Que son semicompuestos. Que no son compactos. Como el ojo compuesto. Sino que son ojitos simples. Nada más en montón. Pero no están completamente unidos. Y sin embargo pueden ser hasta 200. Como vamos a ver. Veremos que lo más primitivo. Es que se vean como en la imagen de aquí. Como en este cien pies llamado escutígera. Totalmente como ojos compuestos. Y poco a poco se van disgregando. Y van quedando solo algunos ocelos. Esa sería la tendencia evolutiva. De este carácter. Empezamos entonces con la clase quilópoda. Que son los que conocemos como cien pies. Y se caracterizan porque el primer par de patas. Está muy modificado. Y se ha asociado a la boca. O sea que son órganos para atrapar a sus presas. Llamados forcípulas. Y como se darán cuenta por lo gordos que están. Pues dentro tienen una glándula de veneno. Así que pueden inyectar veneno para matar a sus presas. Otras características distintivas son los únicos miriápodos. Que tienen el gonoporo en el último segmento. O sea hasta atrás. Existen más o menos 2.800 especies. Son animales completamente depredadores. Los cien pies. O sea los quilópodos. Por cierto ningún cien pies tiene cien pies. El que más tiene son como 60. Aquí vemos la anatomía más precisa de sus partes bucales. Vemos donde están las mandíbulas. Las maxílulas. Y por encima de todo esto estarían las forcípulas. Que no nos dejan ver en realidad las partes bucales. Por eso en este esquema. De este lado derecho se ve como si hubieran quitado una forcípula. Y entonces podemos ver la maxila. Donde vemos un telopodito. O también conocido como tarso. Son todos estos pequeños apéndices. Que ayudan a manipular el alimento. Y a masticarlo. Y a permitirles a estos animales. Tragar comida sólida. Lo que no pueden hacer los quelicerados. El segmento antes del pigidio. O sea antes de la colita. Es el segmento genital. El último par de patas. Estas chiquititas que se ven aquí. Son los gonopodios. O sea patas especializadas en manipular los gametos. El macho tiene que depositar un espermatóforo. En algunos se ha observado un cortejo. Que se da con toques de antenas. En algunos órdenes. Como geofilomorfa y escolopendromorfa. Son epimórficos. Quiere decir que no cambian en absoluto. Desde que salen del huevecito hasta el adulto. Y en otros son anamórficos. O sea que van cambiando poquito. En el resto de los quilópodos. La hembra presenta una conducta muy protectora. Con sus huevecillos hasta que abren. Y también con sus crías. No tejen. No hacen capullo. No acaban agujeros ni nada. Simplemente hacen esto. Se hacen como canastita. Y con sus mismas patas. Hacen una especie de canastita. Para albergar ahí sus huevecillos. Y sus crías. Se quedan con ellas hasta la primera muda. En este video. Vamos a ver como muda. Uno de los quilópodos. Les decía que trato de mostrarles. Las mudas en casi todos los grupos de artrópodos. Que se pueda. Y donde haya material disponible. Este es un escolopendra. Esto si empieza así grandotes. Con patas gordas. Son escolopendras. Y luego vemos. Como su comportamiento de mamá. O sea como hace una canastita. Para poner ahí sus huevecillos. Y luego sus crías. Este otro video. Es de una escolopendra gigantea. Que es una de las especies más grandes que hay. Y que caza a un ratoncito. Así que fíjense como clava. Sus forcípulas. Y le inyecta el veneno. El veneno de estos animales. No puede hacernos daño. A los humanos. Pero si puede ser muy doloroso. Y en algunos casos. Se presentan reacciones de hinchazón. De quemazón. Algunas heridas necrosantes. Pero no pasa de un cuadro bastante leve. La especie más tóxica que se conoce. Es escolopendra eros. Que se encuentra en el sur de Estados Unidos. En la parte desértica. Y sin embargo. Pues presentan tan poco riesgo. Que mucha gente los colecciona. También vemos como se comen. Ahí vemos. Una especie de escolopendra. En el mercado de China. En esta otra ilustración. Vemos algunos de los órdenes más representativos. En las casas. Es muy común ver estos cien pies de patas largas. Del orden escutijero morfa. Son los más primitivos. Y conservan los ojos totalmente compuestos. Mientras que en los demás. Como decíamos. Se van disgregando a simples grupos de ocelos. Este es escolopendra gigantea. El cien pies más grande que existe. Que llega casi a los 30 centímetros. También es muy común. Encontrarnos estos largos. Son los que más patas tienen. Llegan a tener hasta 30 pares de patas. Los geofilomorfos. Son totalmente inofensivos. Incluso los hemos manipulado en las prácticas. Y no pasa absolutamente nada. En cambio las escolopendras. Si suelen morder. Así que. Si ven una escolopendra. Es muy común. De hecho yo tuve esta. En el laboratorio. No se ve muy bien. Porque pues no tenía buena cámara. Ni buena iluminación. Pero es una escolopendra viridis. La que se encuentra en las plantas de la Ciudad de México. Y son muy activos. Cazan muchísimo. Su táctica de defensa. Es con las patas traseras. Esas que parecen antenas. Avientan picotazos. Por eso son largas. Y las traen extendidas. Avientan aguijonazos. No inyectan nada. Simplemente es la sensación de picor. Lo que hace que uno las suelte. Y son muy activas. Les choca que les rocí en agua. Eso lo pude yo aprender de experiencia propia. Son muy voraces. Comen chapulines. Como no se dan idea. Y son muy buenas para escapar. A mi se me escapó la que teníamos en el laboratorio. Y no la volví a ver. Estos pequeñitos cabezones del orden litobiomorfa. También son muy comunes. Pero son subterráneos. Y tenemos también por aquí. Escolopendra eros. Con su coloración aposemática. De rojo y negro. Acuérdense que los colores contrastantes. Son de advertencia. Vemos esta que lanza pegamento. Para defenderse. Se llama enia vesuviana. Y también los litobiomorfos. Estos chiquitos cabezones que les decía. Son conocidos por lanzar gotitas de pegamento. Cuando se les molesta. Pues como parte de su estrategia de defensa. Si colectan la hojarasca. Y por debajo de la hojarasca. Encontrarán estos que parecen cien pies chiquitos. Y transparentes. O blanquitos. Sin ojos. Muy pequeñitos. Llamados sin filos. Es otra clase del grupo de los miriápodos. Los sínfilos. Ya presentan el gonoporo en el tercer segmento. O sea hacia adelante. No en la colita como los cien pies. Son muy chiquitos. Pueden medir de 0.5 hasta 8 milímetros. Ninguno llega a un centímetro. Decíamos no tienen ojos. Una característica distintiva. Es que se reproducen utilizando sus partes bucales. No tienen gonopodios. Eso está muy loco. El segundo par de maxilas están fusionadas. Y se llama labrum. Eso también lo vemos en muchos insectos. La fertilización es externa. Y podemos saber. Si ustedes colectan unos de estos. Como yo que sí los he colectado. En estas fotos de aquí. Son de una práctica de campo. Entonces. Pueden distinguir. Si son juveniles o adultos. Contando los segmentos. Si tiene 6 es un juvenil. Si tiene 12 es un adulto. Así de sencillo. También. Buscando entre el subsuelo. Pero estos más difíciles de encontrar. Está la clase paurópoda. Que son como si fueran mil pies chiquitos. Los puse antes de los mil pies. Porque ahorita vamos a ver que filogenéticamente. Están antes. Que los diplópodos. La clase paurópoda. Se parece mucho a los mil pies. Si se dan cuenta. Son más gorditos. Y sus segmentos. Fíjense como se fusionan. Sus segmentos. Para formar algo que se llaman diplosegmentos. Pero no son verdaderos. Porque no están bien fusionados. Fíjense la placa de arriba. Como no cubre totalmente. El diplosegmento. Por eso. Se les conoce como. Diplosegmentos no fusionados. Este. Tienen un atoquilarium. Que es el aparato vocal de los mil pies. Pero no está bien desarrollado. Son muy poco comunes. Son tan chiquitos. Que no necesitan sistema respiratorio. Y circulatorio. Tienen un column. O sea. Un cuello. Muy parecido al de los mil pies. Y lo que los distingue. De todos los artrópodos. Es que son los únicos. Que tienen las antenas. Ramificadas. Esa es la característica. Muy distintiva. De los paurópodos. Yo nunca los he encontrado. Y vámonos con la última clase. De los verdaderos mil pies. Y aquí es donde se encuentra. La gran mayoría de las especies de miriápodos. Son los más diversos. Los diplópodos. También conocidos como mil pies. Una vez más. Ninguno tiene mil pies. Lo que más se han contado. Son como 300 patas. Se dan cuenta. De que inmediatamente vemos. Una diferencia en su cuerpo. No son aplastaditos. Y dinámicos. De movimientos rápidos. Como los cien pies. Los mil pies. Son gordos. Y muy lentos. De hecho. No son depredadores. Son detritívoros. Comen todo lo que se encuentra en el suelo. En algunos ecosistemas. Como en las selvas. Donde no hay suficiente suelo. Para albergar especies. Que se dediquen al procesamiento de detritos. Como las lombrices. Los diplópodos. Son los que toman ese lugar. Sus segmentos. Están completamente fusionados. Si se dan cuenta. Pueden ver como. Parece que cada una de las placas. De su cuerpo. Tiene dos pares de patas. Pero en realidad. Debajo de cada placa. Hay dos segmentos fusionados. Nada más que aquí. Si están completamente cubiertos. Por cada placa. Así que se llaman diplosegmentos. ¿Para qué? Pues se cree que es. Para tener tracción. Son como pequeñas locomotoras. Que se entierran. Gracias a la fuerza. Que les dan. Sus diplosegmentos. Y la forma. Cilíndrica. De su cuerpo. El primer y último. De estos segmentos. Diplosegmentos. Perdón. No tiene patas. Los primeros tres. Curiosamente. Solo tienen un par de patas. Sus partes bucales. Están fusionadas. El labio. Y la maxila. Se fusionan. Para formar un natoquilarium. Que le sirve. Pues para masticar. Cosas muy duras. Como el suelo. Son como las lombrices. Se comen el suelo. Van sacando. Lo que. Los nutrientes de ahí. Y lo demás. Lo excretan. Así que también. Ayudan a procesar el suelo. El column. Es esta placota. Que tienen justo antes. De la cabeza. Y que sirve como escudo. Y también empuja. Su cabeza hacia abajo. Si se dan cuenta. Los cien pies. Tienen la cabeza. Viendo hacia adelante. O sea. Son prognatos. Mientras que los mil pies. Son hipógnatos. O sea. Están viendo hacia abajo. Y esto nos habla. De sus costumbres. Si eres depredador. Pues tienes que estar viendo hacia adelante. Si eres detritívoro. Pues te conviene estar viendo hacia el suelo. Verdad. Que ahí es donde está tu comida. Aquí podemos ver. Los gonopodios. Están en el séptimo segmento. Excepto un orden llamado pentasonia. La fecundación es directa. O sea. Que aquí. El macho directamente. Inserta el espermatóforo. En la hembra. Algunos presentan cuidados. Por parte de los padres. Los huevecillos. Son depositados en nidos. O en el suelo. La cópula es muy compleja. Involucra muchos toques de cortejo. Se enredan ellos mismos. Aquí podemos ver a la hembra. Y al macho. La hembra está recogiendo el espermatóforo. Directamente de los gonopodios. En el séptimo segmento. De el macho. Aquí vemos otro acercamiento. Y de hecho. La forma de los gonopodios modificados. Sirve para identificar especies. Como en las arañas que utilizamos los pedipalpos. Y decíamos que no son peligrosos. Excepto que si tienen tácticas de defensa. A través de su cutícula. Pueden segregar diferentes sustancias. Para que los dejen en paz. Las glándulas laterales que tienen. Pueden segregar desde cianuro. Tal cual. Como en el orden polidesmida. De hecho. Cuando los encuentran en el bosque. A veces están en números enormes. Así en un tronco podrido. Encuentran un montón. Y empezarían a detectar un olor a almendras. Que es el olor del cianuro. Obviamente que no les va a pasar nada. A menos que se los chupen. O se chupen las manos después de agarrarlos. Entonces se pueden intoxicar. Pero normalmente no pasa nada. Otros pueden excretar sustancias. Que atontan a sus depredadores. Sustancias sedantes. Otros las conocidísimas glándulas de olor. O sea que apestan. Los penicilatos. Son mil pies peludos. Parecen azotadores. Y sus sedas también pican. Son urticantes. Y existen algunos como los espirobólidos. Que secretan benzoquinonas. Que son sustancias volátiles que queman. Entonces en la foto que vemos ahí. Vemos a una niña que pisó con el pie descalzo. Uno y le provocó una irritación. Seguramente duele y quema y molesta. Pero se cura solito. Y no pasa absolutamente nada. En esta les ilustro las otros órdenes. Penicilata. Aquí están los peludos. Este es el más grande. Arquis pirostreptus gigas. Del orden espirostréptida. Son africanos. También africanos. Son estos que parecen cochinillas. Del orden pentasonia. Pero obviamente no tendrían las mismas estructuras por debajo. Que los crustáceos. En este video. Disculpen la calidad. Pero fue tomado hace mucho. Con un Nokia de los viejitos. Este es un polidesmido. De los que parecen aplastados. Porque sus placas se prolongan hacia los lados. Y es de un color azul muy bonito. Que no se ve muy bien aquí. Y este otro es de los tuxlas. Fíjense sus patas. Como se mueven. Como ondulando. Así que imagínense la atracción. Que generan estas patas. Les dan mucha fuerza. Para poder enterrarse. Y pasan la mayor parte de sus vidas. Enterrados. Totalmente ocultos. Ya sea en el suelo. O en madera podrida. O en vegetales muertos. Bueno. Pasamos entonces. A ver la filogenia. Lo que les decía. Los quilópodos. Son el grupo más plesiomórfico. De entre ellos. Los escutígeros. Los escutígeros. Son el grupo más primitivo que existe. Después tenemos a los sínfilos. Los paurópodos. Y el grupo más evolucionado. Serían los diplópodos. Después de los miriápodos. Entramos ahora sí. Con el grupo más grande de seres vivos. Que hay. El clado pancrustácea. Anteriormente se creía que remiperios. Y cefalocáridos. Eran los más primitivos. Ahorita van a ver como. Tienen caracteres muy ancestrales. Y resulta. Que están en este clado. Llamado miracrustácea. Y que son. El grupo hermano. De los hexápodos. O sea. De los terrestres. Eso está. Muy extraño. Y luego tenemos. Vericrustácea. Que serían. Pues los verdaderos crustáceos. Los que conocemos. Donde está el grupo más grande. Que son los malacostracos. Entre las características. Que nos definen. A este grupo. Llamado pancrustácea. Es la cabeza. De cinco segmentos. Más el acron. Entre ellos. También es característica. La larva nauplio. Que se distingue. Por presentar. Un solo ojito. Llamado ojo nauplio. Y que nada. Con las antenas. Eso que vemos. Como sus apéndices. Más desarrollados. Son sus dos pares. De antenas. También vemos. El apéndice. Birramio. Que es ancestral. Y que se pierde. En muchos de ellos. Y ellos. Son los que pueden presentar. Ojos compuestos. Pedunculados. O sea. Subidos en un pedúnculo móvil. Aunque no lo presentan todos. Un fenómeno. Muy curioso. Es el de la fusión. De apéndices caminadores. Hacia la boca. Cuando tres segmentos. Que normalmente eran para caminar. Se vuelven apéndices bucales. Se les conoce como maxilípedos. Tenemos la primera antena. Tenemos la segunda antena. Tenemos las mandíbulas. Las maxilas. Las maxilulas. Y por detrás de ellas. Tenemos el primer maxilípedo. Segundo maxilípedo. Y tercer maxilípedo. Que son estos que están aquí. En cuanto a la anatomía interna. Lo único que quisiera señalar. Es que los acuáticos. Son amonotélicos. O sea que excretan amonio. Tal cual. Porque se disuelve muy rápido. En el agua. Y pues no es. Aunque a pesar de que es muy tóxico. En cambio los terrestres. Pues no les conviene. Estar echando amoníaco. Que es toxiquísimo. Y se puede acumular. Entonces. Transforman. Sus desechos nitrogenados. En urea. Por eso son urotélicos. En el caso de los terrestres. Aquí no hay guano. Como veíamos. Entre los quelicerados. Y los acuáticos. Lo hacen a través de sus glándulas. De excreción. Mientras que en terrestres. Hablábamos de los túbulos. De malpigi. ¿Verdad? Ahí vemos cómo se va modificando el sistema nervioso. Se acuerdan que la forma más primitiva es en escalera. Como vemos en la letra A. Pero luego vemos todas las modificaciones que puede ir sufriendo. Por ejemplo. La letra C. Corresponde a un cangrejo. Fíjense cómo se compacta el sistema nervioso. La letra D. Es un camarón mantis. Que tiene muy desarrollado el sistema nervioso. Porque es muy activo y utiliza mucho la vista. El de la B. Me parece que es una artemia. Las larvas características de los pancrustáceos. Son dos. Pero en los terrestres. Se pierden completamente. La primera larva. Decíamos nada con las antenas. Tiene un ojo. Y su cuerpo solo tiene tres segmentos. O somitos. Pero muchos de ellos. No todos. Pasan por una segunda larva. Llamada larva zoea. Que nada ya con los apéndices torácicos. O sea con las patas. Los apéndices abdominales no tiene. O son muy rudimentarios. Y no se ven. La tagmosis es básica. Cabeza, tórax, abdomen. La cabeza. Pues donde están los ojos. Las patas nadadoras estarían en el tórax. Y el resto del cuerpo sería el abdomen. Y ya presenta ojos compuestos. Y pierde el ojo nauplio. Los pancrustáceos pueden ser metamórficos. O anamórficos. Anamórficos quiere decir que van a presentar un estadio de larva. Que va a ir cambiando muy poquito. Muy sutilmente hasta ser adulto. Pero los metamórficos son los que presentan un cambio radical completamente en la larva. Incluso tiene una forma tan distinta. Porque ocupa un nicho ecológico diferente. Luego tenemos aquí ilustrada la muda. ¿Sí? Para que vean. Se acuerdan que hablábamos de las suturas ecliciales. O sea por donde se abre la muda para que salga el bicho. En este caso se abre por la cola. Se abre hacia atrás. De hecho ahorita les voy a presentar también otro video de una langosta. Para que vean que a pesar de que no es un cangrejo. Sino una langosta también se abre de atrás. Bueno. Pasamos con los grupos. Este era considerado el más primitivo entre todos estos. Y resulta que no. Que son de los más derivados y que están emparentados directamente con insectos y sus familiares. Los remipedios. Su cuerpo es casi homónomo. O sea casi todos sus segmentos son iguales. Tiene un par de apéndices en cada segmento. Y estos apéndices son birramios. El sistema nervioso es de escalera. Es el más primitivo que hay. El sistema digestivo está segmentado. O sea digamos que es el que presenta los caracteres más ancestrales. Todo simple. La segmentación. El cuerpo. Los apéndices. Igualitos. Todos. Todo simple. Este carácter es diagnóstico. O sea que solo tienen ellos. Las maxílulas inyectan veneno. Eso es algo que no vemos en ningún otro de los animales de este grupo. La mandíbula está por dentro. Los remipedios están ensamblados laterales. Literalmente. O sea no hacia abajo. Sino hacia los lados. Y se les encuentra en cuevas salobres. En el Caribe. Y en Australia. Hasta hace poco eran raros. Se les consideraba difíciles de encontrar. Pero vamos a ver como. Hace unos años. Fueron descubiertos. Incluso aquí en México. No existe la larva. Tal vez nunca se haya presentado. Tal vez esto sea una modificación de su estilo de vida de cuevas. ¿Verdad? Son troglobios. Ahí vemos el apéndice birramio. Donde las dos partes. Las dos ramas. Son igualitas. El exopodito. Y el endopodito. Y ahí estarían las maxílulas. En esta foto de microscopio de electrones. Que serían las que inyectan el veneno. Y en estos videos vamos a ver como. Dos especies de remipedios. Fueron descubiertas en México. Speleonectes tulumensis. Que su nombre indica que es de Tulum. Y Sivalvanus cozumelensis. Que su nombre indica que son de Cozumel. Entonces estas son las dos. Fíjense el ambiente. Están en las cuevas. O en cenotes. La verdad no tengo muy claro. Cuando se dice cenote y cuando no. Entonces me parece que si son cenotes. Estos muy comunes en esta región del Caribe. Y pues vamos a ver a los investigadores. Ahí está el remipedio. Alargadito. Blanquito. Fíjense como rema con sus patitas. De ahí el nombre remipedio. Como ondula. Sus patitas hacen este movimiento como ondulante. Para impulsarse. Ahora pasamos con el siguiente grupo. Los cefalocáridos. Céfalo quiere decir cabeza. Porque presentan un escudo encima de la cabeza. Vemos abajo sus dos pares de antenas. Vemos sus apéndices torácicos. Solo el tórax tiene apéndices. Fíjense como el abdomen ya no tiene apéndices. Más que el telson y sus ramas caudales. Esas como colitas que presentan. Las maxílulas no están diferenciadas. El cuerpo es casi homónomo. Pero ya está más diferenciado que en los remipedios. Y pues también se consideraban muy primitivos. Pero resulta que no. Están emparentados con los hexápodos. Se encuentran en todo el mundo. Hasta los 1500 metros de profundidad. Se conocen 10 especies. No crean que son muy grandes. Miden 4 milímetros cuando mucho. Presentan una larva nauplio. Y los adultos tienen las antenas vestigiales. O sea que pueden perder las antenas. Pasamos con la clase branquiópoda. El nombre branquiópoda viene de branquias. Y podos, o sea patas. O sea que tienen branquias en las patas. Todas sus patas tienen un par de branquias. En su rama interna. O sea en el endopodito. El endopodito sirve para respirar. El abdomen no tiene apéndices. Y el cuerpo es muy variable. Y muchos presentan criptobiosis. Como la artemia. Para los que querían ser biólogos. Desde que eran niños. Les habrán comprado su equipo de biología. Mi alegría. Y ahí muchas veces les incluía un sobrecito. Con huevos secos de artemia. Estos huevos pueden permanecer años. Almacenados ahí en las cajas. En las jugueterías. Y cuando son puestos en el agua. Se supone que deberían salir las artemias. A las que también en inglés se les conoce como sea monkeys. Sin embargo. Pues muchas veces pasaban demasiado tiempo. O en condiciones no muy buenas. Y ya no salía nada. O sea que los huevos ya no eran viables. Pero también tenemos otros bichitos muy conocidos. Cuando vean el agua verdosa. Así llena de algas. Podrían ver como brincan. Son pequeñas bolitas rojas. O cafés. Ahí en el agua andan brincoteando. Por eso les pusieron pulgas de agua. Pero no. Son crustáceos. Y son estos animalitos. Que igual que la larva nauplio. Si se dan cuenta. Nadan con sus antenas. Ahí tenemos la antena. Y la antenula. Que son con las que nadan. ¿Y por qué nadan con las antenas? Bueno. Es que sus apéndices torácicos. Porque decíamos los branquiópodos. No tienen apéndices abdominales. Sus apéndices torácicos. Están dentro. De su concha. Ellos tienen una concha. Como si fueran bivalvos. O sea. Se abren hacia los lados. Y adentro están sus apéndices. Que se encargan. Tanto de manipular su comida. Como sus huevecillos. Esas bolitas que vemos ahí en su espalda. Son muy transparentes estos bichos. Así que a simple vista. Se puede apreciar. Que tienen ahí. Su cámara. De crianza. Que es lo que vemos aquí. Donde se quedan los huevecillos. Hasta que ya están listos para salir. O sea. Que son ovobivíparos. Las pulgas de agua. De verdad. Que son muy interesantes. El nombre científico es cladoceros. Tienen un desarrollo directo. No tienen larvas. Y paren a sus crías vivas. Otro grupo de branquiópodos. Son estos bichos más grandes. Que se encuentran en cuerpos de agua dulce. En ríos. Sobre todo en ríos caudalosos. No sé por qué les gustan. Este. Y son conocidos como notostracos. El género se llama triops. Que quiere decir tres ojos. Porque tienen la particularidad. De que conservan el ojo nauplio. A pesar de que tienen sus dos ojos compuestos. Césiles. Tienen en medio su ojito nauplio. Por eso se llaman triops. Que tienen tres ojos. Entre todo este grupo de branquiópodos. Nuevecientas especies que hay. Solo algunas pulgas de agua son marinas. Y son tan grandes que pueden llegar al par de centímetros. Lo cual ya es mucho para una pulga de agua gigantesca. Pasamos con el siguiente grupo. Que es el más conocido. Dentro de lo que llamamos crustáceos. Los malacostracos. Son más de cuarenta mil especies de malacostracos. Y tienen varias características en común. Aquí es donde los primeros tres apéndices caminadores. Se van hacia la boca. Y se llaman maxilípedos. Tienen cinco segmentos cefálicos. Más el acrón, obviamente. Ocho segmentos torácicos. Y seis o siete segmentos abdominales. Y van a formar el cefalotórax y abdomen. Que también se conoce como perellón y pleón. Se divide en dos subclases. Una muy chiquita. De animalitos de entre 5 y 15 milímetros. Que se llaman filocáridos. Y son estos como camaroncitos acorazados muy pequeñitos. Pero la más grande es la subclase euma, la costraca. Todo esto de ir por las divisiones es para ubicarlos. ¿Dónde van a encontrar a los más conocidos? Tenemos más de cuarenta mil especies aquí. Y tenemos la formación de pleón y perellón. Ahí les señalo que las patas, entonces ya no se llaman patas. Se llaman pereópodos. Las que están en el perellón. Y pleópodos, las que están en el pleón. Y un abanico. Que seguramente los que conozcan. A los que les gusten comer camarones, langostinos, langostas. Se habrán dado cuenta ya desde hace mucho. Que en la cola presentan un abanico. Hecho de dos alas llamadas urópodos. Y en medio una especie de pico llamado telzon. Que también lo pueden usar para defensa. En teoría el telzon es una región donde no se presenta la segmentación. No se expresan los genes de la segmentación. Aunque eso también está en discusión. Dentro de la subclase eumalacostraca encontramos un orden. Y ese es el que agrupa a todos los crustáceos conocidos. Así que para hablar ya de grupos más particulares me voy a tener que ir a los infraórdenes. Para que sepan, por ejemplo, que los camarones y langostinos están en el infraorden caridea. Los camarones limpiadores, como el famosísimo de la película de Nemo, el Jax. Son de otro infraorden llamado stenopodidea. Sin embargo, acuérdense que todos estos son de un solo orden. Todos son decápodos. O sea que tienen diez patas. Las langostas norteamericanas, las que no tienen espinas. Y los cangrejos de río, que también son muy populares al norte. Son del infraorden astacidea. Vamos a ver que las langostas que encontramos en zonas tropicales. Como en Acapulco y más para el sur. Son de otro infraorden completamente distinto. Los cangrejos ermitaños, tan conocidos en las playas. Pertenecen al mismo infraorden que los cangrejos de porcelana. Que son estos grandotes gordotes. Y el cangrejo fantasma, que es este de patas largas y cabeza muy rara. El infraorden anomura. Todos los cangrejos normales, comunes y corrientes. El violinista, las jaivas. Todos, todos esos pertenecen al infraorden braquiura. Y si ustedes voltean uno de estos cangrejos. Incluso en el super pueden hacerlo con las jaivas. Que están ahí congeladas. Pueden saber si es macho o hembra muy fácil. Esa placa que ven ustedes plegada por abajo. Es el pleón. Si se preguntaban que le pasó a la colita de los cangrejos. Pues se convirtió en esa placa y se plegó por abajo. En el caso de los machos es como una aguja. Porque sus apéndices que están ahí son muy delgaditos. Porque son apéndices intromitentes para fecundar a la hembra. En cambio la hembra necesita más espacio porque ahí va a tener a los huevecillos. Por eso su pleón es gordo. Entonces si tiene el pleón como aguja es un macho. Si tiene como un triángulo gordo es una hembra. Luego tenemos a los cangrejos de lodo o cangrejos topo del infraorden talacínida. Y estas son las langostas que más encontramos en aguas como las de Acapulco. Son langostas muy valiosas las del infraorden palinura. En este video podemos ver a las langostas palinura. Como se defienden con sus antenas. Esa es otra forma de diferenciarlas. Las langostas palinuras tienen el apéndice más grande. Más desarrollado son las antenas. Aquí está el video que les decía. Esta es una langosta azul. Muy común en las aguas árticas. Allá por Noruega y Alaska. Se llama Omarus americanus. ¿Se acuerdan de los ciclióforos? Bueno fueron descubiertos encima de estas langostas. Y ahí vemos como muda. Les decía que sale por la espalda. Igual que el cangrejo. También tenemos este fenómeno muy raro. Que me hubiera gustado tener más tiempo de explorar. Incluso les dejaba yo una tarea sobre él. El camarón pistola. Que con simplemente chocar su pinza. Lo hace tan fuerte. Y genera un fenómeno llamado cavitación. Que puede matar a sus presas. Simplemente como si chasqueara los dedos. Y generara una explosión. Otros órdenes. Aquí ya no son infraórdenes. Todos estos que acabamos de ver. Son el orden de cápoda. Pero dentro de la misma subclase. Eumalacostraca. Vemos otros órdenes. El krill. Pertenece a un orden llamado eufauceacea. Son pequeños camaroncitos. Que generan. Estas acumulaciones enormes. Que sostienen al animal más grande. Que ha vivido en el planeta. Que es la ballena azul. Tenemos un super orden peracárida. Pera quiere decir bolsita. O sea camarones de bolsita. Que son camarones marsupiales. En donde los apéndices del abdomen. Se fusionan para hacer una especie de canasta. Y ahí llevan sus huevecillos. Y ahí crían a sus larvas. Por eso el nombre de camarones marsupiales. Y de los dos más conocidos. Son los estomatópodos. O camarón mantis. Que es el que tiene la mejor vista. También a veces les dejaba una tarea sobre esto. Y las cochinillas. El orden isópoda. Que son de los pocos que han podido colonizar. El ambiente terrestre. Sin embargo. Están muy asociadas a la humedad. Se secan muy fácil. Y necesitan humedad para respirar. Si volteamos una cochinilla por abajo. Vamos a ver como podemos observar sus maxilípedos. Todas las patitas que van a ver. Son los pereyópodos. Y los pleópodos quedan restringidos. A esta parte en su colita. Los pleópodos. Les digo que se fusionan. Y forman una canasta. En donde van a alojar a sus huevecillos. Así es la anatomía. De una cochinilla. Les decía que yo también les dejaba una tarea. Sobre el camarón mantis. Porque también hace uso de la cavitación. Para generar golpes fuertísimos. Fíjense como con sus patitas puede romper un bivalvo. Puede romperle la concha a una ostra. Y alimentarse de ellos. El último grupo de pancrustáceos acuáticos. Que vamos a revisar. Es el grupo de los maxilópodos. Es un grupo totalmente artificial. Si se dan cuenta. En la filogenia. Que les pase al principio. Están totalmente dispersos. O sea no es un grupo natural. Pero por conveniencia. Y para no meterles a ustedes. Otras clases. O sea clases taxonómicas. Vamos a hablar solo de una llamada maxilópoda. Que es un ensamble totalmente artificial. De todos estos bichos. Que comparten una característica. Su tagmosis es muy variable. De hecho muchos ya ni parecen crustáceos. Pueden tener todo tipo de estilo de vida. De vida libre. Césiles. Y muchos son parásitos. Lo cual los hace ser todavía más diversos. Se cree que en muchos de ellos. El fenómeno de la neotenia. Es lo que ha provocado que sean tan raros. La neotenia es el fenómeno en el que. Se quedan como larva. Durante toda su vida. O sea llegan al estadio adulto. Y pueden reproducirse. Con caracteres juveniles. Unos de ellos por ejemplo. Son parásitos de corales. Anémonas y erizos. Los ascotorácidos. Tenemos los famosísimos. Percebes balanos. Que se pegan en cualquier cosa. Que esté sumergida en el mar. Este tenemos a los tantulocáridos. Que si se dan cuenta. Ese que vemos ahí en el dibujito. Es un copépodo. O sea es un crustáceo. Microscópico. Y dentro de su antena. Ahí se pega otro crustáceo. Más microscópico todavía. Esos son los tantulocáridos. Estas bolsitas. Que ya básicamente nada más. Son bolsitas de gónadas. Que se pegan a la antena. Y ahí se alimentan. Y ya no necesitan nada más. Estos de la infraclase. Facetotecta. Conocidos como larvas Y. Son muy interesantes. Porque son larvas. Que ya se quedaron ahí. Y no se conoce al adulto. Entonces. Todos aquellos. En los que nunca se ha visto al adulto. Se han agrupado en esta infraclase. Seguramente artificial. En el año 2008. Glenner et al. Publicaron. Un artículo con este video. Y dijeron. Bueno pues. Si podemos hacer que esta larva pase. Al estadio adulto. Tal vez podamos saber. Que onda. A que pertenecen. Y como se hace esto. Pues con la hormona de la muda. La hormona ecdisona. Entonces sometieron a este bicho. A este. Al tratamiento con la hormona ecdisona. Y vieron. Pues que era lo que iba a salir de ahí. Y estuvo muy interesante. Porque lo que salió de ahí. Si se dan cuenta. A este se le conoce como. Ciprido ye. Si. Que es una larva citris. Parece de los balanos. Pero pues nunca pasa a ser un adulto. Se le somete al tratamiento. Con la ecdisona. Y muda. Y pasa a la etapa adulta. Y lo que sale de ahí. Que se le conoció como el ipsigón. Porque no es un adulto. Es algo extraño. Es una especie de gusano. Entonces pues esto dejó muchas incógnitas. Les invito a leer el artículo si quieren. Pero pues que pasó. Es un parásito. O simplemente es una aberración. Que salió porque esto fue artificial. Entonces ahí está. La gran incógnita. En este video vamos a ver como los balanos. Que son césiles. Pues copulan. Con ayuda de apéndices. Largos, 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 largos. Para inseminarse. Son hermafroditas. Son de los pocos hermafroditas. Que vamos a encontrar en este grupo. Vemos como se alimentan. Con ayuda de sus patas. Llamadas cirripedios. Y con esas. Pues filtran el agua. Y se quedan con el alimento. Terminamos con más. Maxilópodos extraños. Los copépodos. Que son muy fáciles de encontrar. En muestras de agua. Junto con las pulgas. De agua. Este. Eran parte de la actividad. Que hacíamos en el laboratorio. Los mistacocáridos. Los ostrácodos. También se encuentran muy fácilmente. En el agua estancada. Los branquíuros. Que son estos. Parásitos de peces. Muy locos. Que luego hasta se comen la lengua de los peces. Y la sustituyen. Una cosa muy extraña. Y los pentastómidos. Son gusanos. Parásitos. De. Este. De reptiles. Y de algunos otros animales terrestres. Pero pues. Resulta que son crustáceos. Y como. Fueron ubicados dentro. De los crustáceos. Por la larva. La larva esa que vemos ahí. Que es una larva nauplio. Nada más modificada. Y el adulto. Pues es este gusano. El nombre pentastómido. Quiere decir. Cinco bocas. En realidad. Solo tiene una boca. Y los otros son apéndices. Para fijarse. A su hospedero. Aquí vemos el ciclo de vida. De un pentastómido. Si. Donde vemos que el hospedero definitivo. Es una. Una serpiente. En este caso. Pueden ser. Crétalos. O sea. Serpientes de cascabel. Culebras. De la familia colúbride. O boas. De la familia boide. Las hembras. Producen huevos. Este. Las larvas. Pasan al sistema digestivo. Y son eliminadas. Por la materia fecal. Donde se encuentran. Aquí dice. En los pulmones. ¿Verdad? Entonces. Solamente. Los huevecillos. Pasan al sistema digestivo. Y son excretados. Y luego. Ese. Ese huevecillo. Pues puede invadir. Al hospedero intermediario. Que pueden ser roedores. ¿Sí? Ni se diga. ¿Verdad? Pueden incluso echarse un mamífero. Como un conejo. O algo más grande. Las ninfas. Se enquistan. Y se esperan. A ser comidas. Por el hospedero definitivo. Cuando la serpiente. Se lo come. Este. Pasan. Del sistema digestivo. Al sistema respiratorio. Y ahí es donde. Se va a desarrollar. El adulto. Ese es más o menos. El ciclo de vida. De un pentastómido. Y aquí vemos. Una foto. En el vaso. De un ratón. Aquí están enquistadas. Las ninfas. De este. Porocefalus crotalli. Que es un parásito. De los crótalos. O sea. De las serpientes. De cascabel. Y aquí vemos. Otro. Este ciclo de vida. Donde. Varía un poco la cosa. El hospedero. Intermedio. Es un insecto. Ahí vemos la larva. Como se va a meter al insecto. Se va a volver juvenil. Se enquista. Y su hospedero definitivo. Es una lagartija. Que pues se alimenta de insectos. ¿Verdad? Ahí se producen los adultos. Y van a producir huevecillos. Que van a ser luego consumidos. Otra vez. Por el hospedero. Intermedio. Este. Y aquí vemos. Pues lo que no pudimos ver. En el laboratorio. ¿Verdad? Una muestra de agua. Es un copépodo. Con sus antenitas. También nadan. Con sus antenas. Muchas veces andan cargando. Paquetes de huevecillos. En su colita. Ahí vemos. A los copépodos. Que podríamos haber observado. En el agua estancada. Y para terminar. Con el grupo de los pancrustáceos. Pues ya nada más. Nos queda el grupo más grande. De todos. El grupo de los hexápodos. Su tagmosis. Aquí es muy constante. Siempre va a haber cabeza. Tórax. Y abdomen. No hay fusiones. No hay modificaciones. Son muy constantes. Son los pancrustáceos. Que lograron salir del mar. Y colonizar. El medio terrestre. Y de ahí. Pues básicamente. Todos los ecosistemas del planeta. Otra de las características distintivas. Es el tentorium. El tentorium. Es un armazón. Que le da forma a la cabeza. Y les da un cuello. Muy móvil. Muchos de ellos. Pueden girar la cabeza. 180 grados. También característico. Pues que solo van a presentar. Tres patas caminadoras. Que vienen de tres segmentos. Del tórax. Por eso el nombre de hexápoda. O sea. Los que tienen seis patas. Los ojos compuestos. Ya son totalmente césiles. Solo conservan un par de antenas. Y son los únicos. En donde se desarrollaron las alas. Aunque no en todos. Como vamos a ver ahorita. Empezamos con la clase más primitiva. La clase entognata. Hecha de tres órdenes. De animalitos. Muy pequeñitos. Que no tienen alas. Y se distinguen. El nombre ento. Quiere decir adentro. Ignatos boca. Más bien mandíbula. Entonces tienen sus apéndices bucales. Adentro de la cabeza. Encapsulados. Por eso no se observan. Son animales muy chiquitos. Que viven en el subsuelo. Vemos el orden diplura. Que su nombre quiere decir. Que tienen dos colitas. Como podemos ver ahí. El orden protura. Que son estos pequeñitos. Que no tienen antenas. Eso está muy raro. Pierden las antenas. Y el orden colémbola. Que son los más comunes. Fíjense. Más de 3.500 especies. De estos animalitos. También conocidos en inglés. Como springtails. Que es el video que les pongo aquí. Los springtails. Son colémbolos. Y su colita. Sirve como resorte. Tienen una fúrcula. Que es la que está plegada. Abajo de su cuerpo. Y cuando necesitan huir. La disparan. Y salen volando. Pero no tienen ningún control. Sobre su vuelo. Pueden caer de cabeza. No saben. Si van a caer. Adelante o atrás. Simplemente. Es una estrategia de escape. Y son tan abundantes. Que sostienen. Gran parte. De la cadena alimenticia. Del subsuelo. Esos son. Los tres grupos. Que comprenden. La clase. En tognata. Y ahora sí. Finalmente. El grupo más abundante. Y más grande. La clase. Insecta. Con más. Mucho más. De un millón de especies. Cada año. Se agregan. Varios miles. Se caracterizan. Porque las estructuras bucales. Están expuestas. Las mandíbulas. Están muy articuladas. Y los túbulos de malpigi. Al contrario. Que en los entognatos. Están más desarrollados. Las antenas. Se desarrollan mucho. Y adoptan. Formas muy diversas. Como pueden ver aquí. Esto les va a ayudar. A identificar insectos. Si es que lo quieren. O lo tienen que hacer. En el futuro. Otra cosa que varía. El aparato bucal. Pasamos del simple. Que sería el masticador. El del. El del. Este. Escarabajo. Las hormigas. Las cucarachas. Los grillos. Tienen. El más simple. Que es el masticador. Pero. Va a sufrir. Un montón. De modificaciones. Esto. Por si. En algún momento. Necesitan. De los caracteres. Para identificar. A los diferentes órdenes. De insectos. Vemos aquí. Como son. Los diferentes sexos. En los insectos. Algunos tienen. Un dimorfismo. Muy marcado. En general. Los machos. Son pequeños. Y en el caso. De insectos sociales. Como termitas. U hormigas. Los sexos. Son muy diferentes. Y hay. Incluso. Todavía. Más diferencias. Entre las diferentes. Castas. La fecundación. En este grupo. Generalmente. Es interna. Los espermatóforos. Y esas cosas. Ya no se usan. Y existen. Cuidados. Por parte de los padres. Pero son mínimos. Aquí. Este es. Un aspecto. Muy importante. Acerca. De los insectos. El tipo de desarrollo. Que tengan. El desarrollo. A metávolo. Vemos que tiene. Un estadio. De huevecillo. Y luego. El juvenil. Y luego. El adulto. Si. O sea. Que es un. Desarrollo. Epimórfico. Quiere decir. Que no hay cambios. Básicamente. Lo que sale del huevecillo. Es muy parecido al adulto. Y ya solo tiene que crecer. Eso lo encontramos. Sobre todo. En entognatos. Luego tenemos. El desarrollo. Paurometávolo. Donde podemos tener. Una ninfa. Y luego. Un imago. La ninfa. No es una larva. Es un estadio juvenil. Ligeramente. Diferente al del adulto. Por ejemplo. En este caso. No tiene alas. Y. Después. Simplemente. Va creciendo. Va desarrollando. Lo que le faltaba. Que eran las alas. Y se convierte. En el adulto. O sea. Es un desarrollo. Anamorfico. Muy pocos cambios. Muy sutiles. Que se van dando. A lo largo del crecimiento. Y eso lo vemos. En un montón de órdenes. Como en los grillos. En las chinches. En las mantis. En las cucarachas. En las tijerillas. En los. Este. En los piojos. Por ejemplo. En las termitas. Etcétera. Tenemos otra distinción. Que es el desarrollo. Hemimetábolo. Es lo mismo. Que el paurometábolo. Solo que los. Entomólogos acuáticos. Tienden. A este. A tener sus propios términos. Entonces. En lugar de ninfa. Le dicen. Nayade. A la ninfa acuática. Entonces. En el desarrollo. Paurometábolo. Tenemos ninfa. Y adulto. O imago. Mientras que en hemimetábolo. Nayade. E imago. Pero es básicamente. Lo mismo. El más interesante. Y el más diverso. Es el desarrollo. O lo metábolo. Donde tenemos. Tres estadios. Larva. Pupa. E imago. Quiere decir. Que la larva. Es totalmente diferente. Al adulto. Hace algo totalmente diferente. Tiene hábitos distintos. Luego. Entra en este estadio. De. Vida. Latente. Que es la pupa. Donde. No se va a mover. Y donde todo su cuerpo. Se va a reorganizar. Para que de ahí. Salga un adulto. Totalmente distinto. Cuando hablamos. De la ecdisis. O sea. De la muda. Y de la capacidad. De regenerar. O de modificar cosas. Por medio de la muda. Les decía. Que la pupa. Es. Hagan de cuenta. Que agarran. Todas las mudas. Que tendría que. Que. Que tendrían que ocurrir. Para convertirse. De larva. A adulto. Y las juntan. En una sola. Por eso. Tienen que quedarse. En vida latente. Y su cuerpo. Se tiene que reorganizar. Del todo. Para. En un solo paso. Formar. Un organismo. Totalmente diferente. Que es el adulto. Y eso. Se. Encuentra. Como vemos. En este arbolito. En el super orden. Endopterigota. Que son. En otras palabras. Todos aquellos. Olometábolos. Y que ya se ha visto. Por medio de varias técnicas. Que es un. Grupo totalmente. Monofilético. Vemos también. En el arbolito. Donde estarían los entognatos. Todo lo que está. Por debajo de los entognatos. Son grupos externos. Como los crustáceos. O los quelicerados. Luego tenemos. Los terigota. O sea. Los que ya tienen alas. Todo lo que está. Entre entognata. Y terigota. Son apterigotos. O sea. Que no tienen alas. Como. Como los pececillos de plata. Los neópteros. O sea. Los de las alas modernas. Y finalmente. Los endopterigota. Ahorita. Vamos a hablar. Acerca de todas estas divisiones. Empezamos con la primera. La clase insecta. Se divide en una subclase. Apterigota. Que no tiene alas. Y una clase. Terigota. Que si tiene alas. La apterigota. Solo se compone. De dos grupos. Los arqueognatos. Y los pececillos de plata. O siguentoma. Antes también se les conocía como tizanura. Pero ahora se prefiere el nombre. Siguentoma. Aquí podemos verlos en acción. Los pececillos de plata. Son muy frecuentes en las casas. Se alimentan de papel viejo. O de todo tipo de celulosa. Así que lo único que corre peligro aquí. Son sus libros. O sus periódicos. O sus fotos. Son totalmente inofensivos para nosotros. Y jamás los van a ver volando. Nunca desarrollaron alas. Los otros. Los arqueognatos. El nombre quiere decir mandíbulas antiguas. Porque sus mandíbulas básicamente parecen patas. Son como patas modificadas. Que sería. Pues recuerdo de cómo era en el ancestro. Las mandíbulas vienen de apéndices modificados. Y se les conoce como pececillos de cobre. Son muy comunes en los bosques tropicales y muy húmedos. De hecho yo los he colectado en la selva de los tuxtlas. Ahora pasamos con la subclase terigótalos. Que sí tienen alas. Y una infraclase que se llama paleóptera. O sea las alas antiguas. Son alas grandotas. Con muchas venas como pueden ver ahí. Y que no se pueden plegar totalmente encima del cuerpo. No se pueden quedar aplastaditas. Sino que todo el tiempo están desplegadas. Están anchas. Solo tenemos dos órdenes entre la infraclase paleóptera. Las efímeras o moscas de mayo. Que forman el orden efeméróptera. Y las libélulas. Que forman el orden odonata. Las libélulas se dividen a su vez. En los caballitos del diablo. Que son los que pueden plegar sus alas detrás de su espalda. Juntitas. Que se llaman cigópteros. Y las verdaderas libélulas. Que tienen las alas todo el tiempo desplegadas. Que pertenecen al grupo anisóptera. Y ahora pasamos con la infraclase neóptera. O sea, los de las alas nuevas. Las alas que no nada más ya se pueden plegar completamente sobre el cuerpo. Sino que por si fuera poco. Se modifican. Y empezamos con los ortópteros. Los grillos, chapulines, esperanzas. Que son estos verdes. Bueno, más conocidos como tetigónidos. El famoso cara de niño. Los grillos, los saltamontes, las langostas. Todos esos son ortópteros. Y se caracterizan. Orto quiere decir recto. Tero quiere decir ala. Sus alas son rectas. Y el primer par de alas se modifica en forma de tegminas. Tegminas. Las tegminas son alas apergaminadas opacas. Que parecen cartón. De hecho la comparten. Por eso lo puse ahí. Se comparte con el orden fasmatodea. Que son los insectos palo e insectos hoja. Todos esos que adoptan formas. Como de vegetales. Para camuflarse. Y con las mantis. Que aunque no los parezca. Tienen alas. Pasamos al orden platodea. Son de los que más frecuentemente vamos a ver en nuestras casas. Las tres especies que están arriba son las más comunes en ambientes domésticos. En esta parte del mundo. El pronoto es el primer segmento del tórax. Y su escudo se extiende para cubrir la cabeza. Su cabeza siempre está viendo hacia abajo. Así pueden reconocer fácil a las cucarachas. Sus antenas son filiformes. Y su aparato bucal es masticador. Aquí vemos una ilustración muy clara de lo que es el desarrollo paurometábolo de las cucarachas. Donde vemos el huevecillo. Y luego a todos los estadios de ninfa. Hasta llegar al adulto ya con sus alas bien formaditas. Aquí vemos otra ilustración donde podemos ver los diferentes estadios. Huevo, ninfa e imago. De periplaneta americana. Plata orientalis. Blatela germánica. También está por ahí otra especie de periplaneta. Y una zupela. Que es muy común en otras regiones del continente. Y una gran variedad de cucarachas. No solo hay cucarachas en las casas. En los bosques también hay muchas cucarachas. Y no todas son café oscuro. Muchas son verdes o amarillas. Este video que tengo aquí. Es como saca a sus crías. La cucaracha gigante de Madagascar. Gronfadorrina portentosa. Si quieren una de mascota. Vayan simplemente a las tiendas. Las venden como alimento para tarántulas y para reptiles. Y pueden adoptarla. Les puede vivir bastante. Yo tengo una que ya lleva varios meses con nosotros. Y cuando están embarazadas. Las cucarachas normalmente depositan una oteca. Que es una especie de secreción proteínica. Como una plastilina. Que pegan en las paredes. Y ahí depositan a sus huevecillos. Y la mamá se va. Luego esos huevecillos abren. Y de ahí salen todas las cucarachitas. Pero en el caso de la cucaracha gigante de Madagascar. Se queda la oteca. Dentro de su cuerpo. Y entonces lo que vemos ahí. En un tono amarillento. Es la oteca. Y lo que va saliendo. Ya están perfectamente formadas las ninfas. De cucaracha. Ya con sus ojitos negros. Se ven ahí hasta sus antenitas. Y sus patitas. Y como ven en esta foto. Cuando una cucaracha tiene su piel nuevecita. Como las crías. Es blanca. Y cuando se seca. Se vuelve oscura. Ya del color característico. Antiguamente existía el orden isóptera. O sea alas iguales. Y eso se refería a las termitas. Las alas obviamente se refieren a los reproductores. Es un insecto eusocial. O sea la diferencia entre un insecto eusocial. Y un insecto pseudosocial. Como por ejemplo las avispas. Es que los pseudosociales pueden vivir. Cooperar juntos y todo eso. Pero no hay castas. Solo en los insectos eusociales. Existen castas. Que son morfológicamente diferentes. Y ahí podemos ver una obrera y un soldado. La única diferencia. Según los estudios que he consultado. Entre las obreras. Los soldados. Es la edad. Al parecer mientras más vieja. Se va haciendo una termita. Se va cambiando de casta. Las más jóvenes son obreras. Y las más viejas. Van desarrollando más sus mandíbulas. Y se convierten en soldados. Vemos también a la reina. En este video podemos ver. Las termitas construyen unas estructuras intrincadísimas. Sobre todo en África. Pueden alcanzar varios metros de altura. Los termiteros. Y pues ahí está la cifra. De cuántas crías puede tener una reina. La vida de reina. A pesar de que tiene a toda la colonia a su disposición. No es nada padre. Es una bolsa de gónadas. Que se dedica a poner huevecillos toda su vida. Fíjense cuántos años puede vivir una reina. Y cuántas crías puede tener. Sin embargo. El orden es Blatodea ahora. Según un estudio molecular. El orden isóptera no existe. Y son simplemente cucarachas modificadas. Las famosas termitas. Así que. Ahora pertenecen al mismo orden que las cucarachas. Pasamos ahora a uno de los órdenes más comunes. Los hemípteros. Conocidos como chinches. Los hemípteros. Con 84 mil especies. Que es una inmensidad. Y ni siquiera son de los más grandes. Entre los órdenes. Se dividen en varios grupos. El suborden heteróptera. Contiene a las chinches más conocidas. Sus alas están modificadas en forma de hemielitros. Quiere decir que la mitad. La parte de arriba. Está acorazada. Está muy esclerosada y dura. Y la parte de abajo. Que parece como una colita. Es membranosa. O sea transparente. Esos son los hemielitros. Aquí podemos encontrar a las chinches de cama. Que son las que están abajo. Las cimex lectularius. Los willies. O como quiera que les digan. Ahí en la facultad. Esos que andan ahí en los árboles. Y luego se les suben a sus comidas. De la familia Lárgide. Los jumiles. Que son comestibles. Y las famosas chinches apestosas. Stinkbugs. En inglés. De la familia Pentatomide. Que son muy comunes en los jardines. También podemos ver aquí. A otros chinches. La familia Tesaratomide. Que son de África. Y son muy espectaculares. Los Redúbidos. Que son entre ellos una subfamilia. La subfamilia Triatomide. Son los que transmiten el mal de Chagas. Cuando van a los charquitos. Ven ahí a los patinadores. De la familia Hérride. Estos que son muy bonitos. En los bosques. Y que hasta en peligro de extinción. Y protegidos. Ya están la familia Coreide. Esos que tienen proyecciones. En las patas de atrás. Y las famosas. Chinches depredadoras acuáticas. Fíjense como una hasta. Se está comiendo una cría de tortuga. Son unas chinches. Bastante grandes. Y muy agresivas. Aunque no nos pueden hacer nada. Pero si les pueden meter un susto. Porque suelen brincar a la cámara. Si les quieren tomar una foto. De la familia Velostomátide. Y vemos como cargan sus huevecillos. En la espalda. Pero decíamos que hay otros tres grupos de hemípteros. Están las cigarras. Y todos los bichos parecidos. Algunos llamados periquitos. Dentro del suborden Auquenorrinca. Algunos tienen estas formas extrañas. Para confundirse con estructuras de las plantas. En donde viven. Viven toda su vida en las plantas. Se alimentan de la savia. Y si vamos a hablar de alimentarse de la savia. Pues los esternorrincos. Son más extremos. Los pulgones. Insectos escama. Parásitos de plantas. Sumamente peligrosos. Pueden ser plagas. Si ustedes se quieren dedicar a la entomología económica. Aquí está el pan. Este es el pan de cada día. Combatiendo estos insectos. Se gastan millones y millones en combatir estos insectos. Para las grandes producciones agrícolas. Aquí podemos ver una imagen de cómo se comen a los veloz tomátidos. Hacia las chinches acuáticas. Fritas. Obviamente allá en Asia. Y aquí vemos a un veloz tomátido. Les digo que son bastante agresivos. Hay muchos más órdenes de insectos de los que vamos a ver. Así que solo les voy a mencionar algunos. Como las tijerillas del orden dermáptera. O los enviópteros. O los tizanópteros. Pero pues de esos no vamos a poder hablar con mucho detenimiento. Los ocópteros son interesantes. Porque están relacionados filogenéticamente. Con este otro grupo que sí nos interesa. El primer grupo de insectos parásitos de nosotros. Que vamos a ver. El orden phtiraptera. Que es donde encontramos a todos los que conocemos como piojos. Arriba tenemos a los piojos. A dos de las especies más comunes de piojos del ser humano. El de la cabeza. Y las famosas ladillas. De la especie phtirius pubis. Pero aquí en este video también podemos ver. Al piojo del cuerpo. Que se llama pediculus corporis. Y que a diferencia de el de la cabeza. Que está adaptado para agarrarse a los pelos con unos apéndices en forma de pinza. Este es muy pequeño y delgadito. Porque vive entre la ropa. Y solo en la noche se pasa al cuerpo a alimentarse. Y puede transmitir una variedad de enfermedades bastante grande. Una de ellas muy conocida. El tifo exantémico o fiebre de las trincheras. En la guerra. Cuando los soldados no se podían cambiar de ropa tan seguido. Pues cundía esta enfermedad bastante peligrosa. Después podemos ver a esta niña que le están haciendo la extracción de piojos. Nada más para que vean de qué tamaño puede ser una infestación de este tipo. Y llegamos a uno de los grupos más comunes de parásitos humanos. Entre los insectos. Las pulgas del orden sifonáptera. También pueden transmitir, entre otras, la peste bubónica. Que fue tan conocida en la Edad Media. El tifo. Muchas riquetsias. Bartonelas. Imenolepis. Tripanosomiasis. Y la tungiasis. Que es esta enfermedad provocada por una especie llamada tungapenetrans. De las partes pantanosas de Centro y Sudamérica. Se ve terrible y es discapacitante obviamente. Pero con un buen tratamiento es totalmente reversible. Llegamos ahora sí al grupo más grande de seres que hay en este planeta. Los escarabajos. Como se dan cuenta son más de 400 mil especies de puros escarabajos. Lo cual es una verdadera locura. La taxonomía de los escarabajos es impresionantemente complicada. El número de familias es gigantesco. Así que solo les voy a mencionar algunas de las más importantes. Por ejemplo los más comunes son los de la familia escarabeide y carávide. Los escarabidos se distinguen por esa cinturita que tienen. Los lucánidos que son escarabajos. Les dicen escarabajos ciervos. Por esas mandíbulas tan desarrolladas que tienen. Y la característica principal de los escarabajos. Lo que le da el nombre de coleóptera. Son sus primeras alas que están muy esclerosadas. Y que forman un estuche. Coleop quiere decir estuche. Entonces de ahí el nombre del orden. Y el segundo par de alas completamente membranosas que usan para volar. De hecho aquí vamos a ver con todo detalle. Cómo una mariquita despliega sus alas para volar. Y vamos a ver otras familias muy comunes de escarabajos. Vamos a ver aquí los diferentes estadios del desarrollo o lo metábolo de los escarabajos. Sirven perfectamente de ejemplo para ilustrarlo. Las larvas campodeiformes que tienen esta forma de como de C. Una forma curva. Se les conoce también como gallinitas ciegas. Luego entran al estadio de pupa. Donde se encapsulan en la última muda. O sea la última piel de la larva. Y ahí se quedan inmóviles. Y después tenemos a los imagos. O sea a los adultos. No todas las larvas de los escarabajos son así. Los escarabajos son sumamente diversos. Por ejemplo las de las mariquitas. Son completamente distintas. Y aquí tenemos unas ilustraciones. Como muestra de la enormísima diversidad de los escarabajos. Otras familias conocidas. Los escarabajos de cuernos largos. Les dicen así. Son de la familia Cerambícide. Tenemos las conchuelas. Que también puede haber entre ellas plagas de plantas. De la familia Crisomélide. Las luciérnagas que tienen la luz en la pancita. Son de la familia Lampiride. Porque hay otros que no son luciérnagas. Son cocuyos. Que tienen también luz. Con una reacción entre luciferina y luciferasa. Eso seguramente algunos lo saben. Y ellos tienen la luz en los hombros. O sea en el pronoto. Estos son de la familia Elateride. También podemos mencionar a los que segregan sustancias que producen quemaduras. Les dicen aceitera vesicante allá en España. Curiosamente estos son de los pocos bichos que son más abundantes en Europa. Sobre todo en el Mediterráneo. Italia, Francia, España. En España le dicen el fuetazo. Al gol. La herida que provocan los de la familia Meloide. Aquí en México tenemos a la familia Staphylinide. Con esa especie Pederus irritans. Que también puede provocar reacciones alérgicas muy fuertes. No pican. Es su hemolinfa. Es cuando uno los aplasta. Que puede provocarse una reacción tóxica. Los de la familia Dermestide. Que son utilizados para limpiar cadáveres. Pero también pueden ser plagas muy peligrosas en colecciones científicas. E incluso con animales vivos como las tarántulas. Se los pueden comer. Las catarinas que tienen muchos usos benéficos. También conocidas como mariquitas de la familia Coccinélide. Son muy distintivas. Su larva es muy activa. Y tiene sus tres patas bien desarrolladas como pueden ver. Mientras que el imago es totalmente redondo. Así distinguimos a esta familia. Que no hay ninguna interrupción en una línea curva. Que va desde la punta de la cabeza hasta la punta de la cola. Los famosos gorgojos. Que de hecho es la familia más grande del orden. Los curculiónidos. Hay desde los grandotes hasta los pequeñitos. Que pueden vivir dentro de los frijoles. Y finalmente dos familias de coleópteros acuáticos. Los distícidos y los girínidos. Podríamos pasarnos mucho más tiempo hablando de los escarabajos. Pero ya no se puede. Seguimos con el siguiente grupo de insectos. Muy importantes para nosotros. Por el impacto en nuestras vidas. El orden Díptera. El nombre quiere decir que tienen solo dos alas. Ya que solo vuelan con su primer par de alas. El segundo par de alas. Se ha hecho muy chiquito. Y se convierten en alterios. Y los alterios. Hacen lo mismo que las alitas. Que tienen en la cola los aviones. Le dan estabilidad al vuelo. Es por esto que los Dípteros son los mejores voladores de todo el mundo. Ningún otro animal volador puede tener tanto control de su vuelo como los Dípteros. Se dividen en dos subórdenes. El suborden nematocera. Nemato quiere decir gusano. Y cero. Cuerno. Pero se refiere a las antenas. O sea antenas largas como gusano. Y ahí encontramos a los famosos mosquitos que transmiten un montón de enfermedades. Que de hecho son los animales que más gente matan en el mundo. Ahí tenemos dos especies importantes. Edes aegypti y Anopheles sp. El que está abajo es Culex pipiens. Que es de hecho el mosquito más común en nuestras casas. Otros hematófagos son los chaquistes de la familia Ceratopogonides. Son muy pequeñitos y muy molestos. Muerden muy fuerte. Los G-genes de la familia Simulide. También conocidos como moscas negras. Aunque no son moscas. Son nematoceros. Y transmiten la oncocercosis. Recuerden la clase de nematodos. Y los de la familia Tipulide. En la ciudad los conocemos como zancudos. Aunque en provincia y sobre todo en las costas. Zancudo quiere decir cualquier mosquito. Así que no se vayan a confundir. Los zancudos. O sea estos moscos de patas largas y de cuerpos grandes. Son totalmente inofensivos. No se alimentan muchas veces los adultos. Y los que sí se alimentan de polen o de detritus. Y el siguiente suborden. Es el suborden de las moscas. El suborden Brachicera. Brachy viene de Brachion que es brazo. Y de Ceros que es la antena. O sea antenas como bracitos. Son las antenas aristadas. Que se pueden ver en la ilustración que les puse al principio. Tenemos desde las detritívoras de la familia Mucide. Las necrófagas de la familia Califoride. Las famosas moscas panteoneras. Hasta las que se alimentan directamente de la carne de animales. Incluso de humanos. Ahí podemos ver los alterios de una mosca. Perfectamente claros en esa ilustración. Y esa que está ahí es Cocleoma hominiborax. Una de tantas especies que producen las miasis. Que son invasiones de larvas en el tejido. Como podemos ver aquí. Este investigador. Tuvo una invasión de una larva de mosca. Pero pues como él es entomólogo. Se la dejó crecer para documentar. La hora de la extracción. Fíjense el tamaño que puede tener una de estas larvas. Que provoca miasis. Pero las que son totalmente involuntarias. Se dan en zonas de mucha pobreza. Y de poca higiene. Como aquí en Brasil. Vemos a un hombre con miasis en las encías. Evidentemente pues nos imaginamos el escenario donde pudo haber ocurrido esto. O en África donde el sostén no es muy popular entre algunas tribus. Pues se dan invasiones de larvas en los pechos. Y también esta otra ilustración de una larva depositada en la nariz de un pequeño gato. Aquí hay una lista de las especies que pueden producir miasis en el ser humano. Y fíjense que muchas de esas son en realidad invasoras del ganado. Caballos, vacas y todo eso. Pero pues en realidad les da lo mismo. Y pueden invadir a los humanos. Otros órdenes poco conocidos de insectos. Estos megalópteros son bastante comunes. Allá en Morelos. Yo los he visto. El macho tiene estas mandíbulas exageradas. La hembra no. Pero lo que los distingue son las alas gigantescas. Los neurópteros, las crisopas. Son controladores biológicos muy eficientes. Y otros dos órdenes pues de los que no se puede decir mucho. En realidad son los tricópteros. Que son a veces confundidos con mariposas. Son el grupo hermano de las mariposas. Comparten un ancestro en común. Llegamos a uno de los órdenes más complicados y diversos. Los himenópteros. Menópteros. Que quiere decir su nombre alas membranosas. Porque sus dos pares de alas son membranosas. Y se usan para volar. Ahí tenemos a las avispas de la familia Vespidex. Son las más grandes. A principios del año pasado. Durante el inicio de la pandemia. Estaban diciendo que las avispas japonesas. Nos iban a invadir y nos iban a matar. En realidad no es cierto. Si son muy agresivas y pueden dar picaduras peligrosas. Pero fíjense como hay quien hasta se las pone en la mano y no pasa nada. Tenemos a las de la familia Pepside. Que son cazadoras de arácnidos. Tarántulas y otras arañas. Dependiendo del tamaño de la avispa. Para depositar ahí sus larvas. Igual que los de la familia Cericide e Igneumonide. Que poseen esos ovipositores tan largos. Porque tienen que hacer agujeros en la madera. En busca de larvas de escarabajos barrenadores de los árboles. Y ahí todas estas depositan su huevecillo. Para que cuando la larva salga se coma a el hospedero. A esto se le conoce como parasitoidismo. Estas avispas son parasitoides. Y de hecho hay algunas. Hay avispas muy pequeñitas. Aquí no me alcanza el tiempo ni el espacio. Para poner toda la variedad de avispas que hay. Pero hay algunas que se conocen como hiperparasitoides. O sea que parasitan a los parasitoides. Créanlo o no. Y también pasamos a ver a las hormigas. Todas las hormigas pertenecen a una sola familia. La familia Formicide. Son los insectos eusociales por excelencia. Tienen sus castas bien definidas. Tienen a su reina. Decíamos que la diferencia entre obreras y soldados. Al parecer no es más que la edad. Y la diferencia entre reinas y obreras. Es simplemente la nutrición. Aunque se cree que hay una combinación entre nutrición. Y componente genético. Pero se han dado casos incluso de larvas. Que engañan a las obreras. Para que las alimenten como reinas. Aunque no les correspondería. Y se vuelven también reproductoras. Tenemos a los de la familia Apide. Las abejas más conocidas. El caso de las abejas africanizadas. Fue muy famoso en los 80's aquí en México. Podemos hablar de eso en otra ocasión. Y las meliponas. Que son las abejas mayas. Que no tienen aguijón. Finalmente. Pasamos al último grupo de insectos. Que vamos a ver. Como dije no son todos. Pero son los que vamos a ver. El orden lepidóptera. Que son las mariposas. Lépido quiere decir escama. O sea alas con escamas. De hecho. Si le quitáramos todas las escamas. A las alas de las mariposas. Veríamos que son transparentes. Y membranosas. Pero están cubiertas de pequeñas escamitas. Que les dan estos patrones tan coloridos. Son más o menos 150 mil especies. Lo cual es enorme. Y la gran mayoría de ellas son mariposas nocturnas. O sea polillas. Los lepidópteros. Además de sus distintivas alas. Se distinguen por la espiritrompa. O sea ese aparato bucal. Que es como una manguera. Con la que alcanzan el néctar de las flores. Tenemos aquí a la famosa mariposa monarca. Tenemos a la mariposa más grande del mundo. Que es Atticus atlas. De el Amazonas. Es una polilla por cierto. Este video de Facebook. Que yo les comentaba. En la primerita clase que tuvimos. Antes del paro verdad. Y de todas estas complicaciones. De como. Se decía que esta criatura. Este estaba. Sacando de onda todo el mundo. En las redes sociales. Y no es más que un macho. Las mariposas macho. Tienen estas mangueras. Con las que liberan feromonas. Y que se llenan con aire. De su propio cuerpo. De hecho con esta polilla muerta. Se puede ver como al inyectarle aire. Salen las mangueras llamadas coremas. O coremata. Es el plural en latín. Y son también conocidas como órganos androconiales. Son exclusivos de los machos. Y son para atraer al sexo opuesto. Aquí les puse una foto de una mariposa camuflada. Tiene un dibujo en sus alas. Que parece que fueran moscas. Entonces muchos depredadores. Pues les daría asquito. Y ya no la atacarían. Y estas orugas. Acaria, Stimulea. Son de hecho muy comunes. En bosques mesófilos. De todas partes. Sobre todo aquí en México. Muchas de estas orugas. Son tan tóxicas. Que pueden mandarnos al hospital. Con simplemente los químicos. Que tienen en sus sedas defensivas. Y bueno. Pues con esto terminaríamos el tema. Bastante apurado. Y un poco grande. ¿Verdad? Pero pues ni modo. Así me obligan las circunstancias. Los dejo con esta gráfica. Ya les había dicho que. Más del 80% de las especies del mundo. Son insectos. Pero aquí pueden ver cuáles. ¿Verdad? Entonces. Para que tengan ustedes el dato. Si es que algún día lo necesitan. Discutiremos los detalles. En la reunión que tengamos. Y pues cualquier duda. Espero que me la expresen. Por lo pronto. Hasta aquí. Llegamos con los artrópodos. Nos vemos en la próxima clase. Más del 80% de los artrópodos. ¡Más del 80%! Más del 80%!